Bienvenidos a hoy jueves, jueves hoy en día tenemos el juego del tablero copión, así que más adelante ya alicen los deditos para que marque el número telefónico que es el... 60-06-60 60-06-60 y desde ahora les digo buena suerte a todos los que van a participar en este grandioso juego que es el tablero copión Donde ustedes podrán participar y ganar muchos premios que tenemos para ti, tan solo para ti y este es posible gracias a todos nuestros oficiadores Tenemos bastantes cosas para arreglar el día de hoy así que más adelante estén atentos donde se encuentra la copia del logotipo de la empresa Y así que podrán llevarte los premios que tenemos para ti en este juego del tablero copión